Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, ayer Coro-Colo perdió 3-2 contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental perdiendo un invicto que Coro-Colo no perdía en el Campeonato Nacional en el Monumental desde noviembre de 2021. A ver, hay mucho que analizar el día de hoy. Hay muchos jugadores de los cuales hay que hablar. Y bueno, ¿qué decir de este partido? Pero antes gente, antes de empezar con esto, suscríbanse al canal. Suscríbanse a mi canal secundario, dejen la campanita, dejen su like, síganme en Instagram, síganme en TikTok, todos los links en la descripción. Y bueno gente, empecemos. Coro-Colo, el día de ayer salió a la cancha con Cortés en el arco, fuentes de lateral derecho, ahí empezamos con todo, fuentes de lateral derecho, González, Gutiérrez y Wimber. En el medio campo con doble 5, con Pavés, Pizarro y Palacios. Y arriba, Volados, Castillo y Leandro Venegas. A ver, ya en esta alineación hay muchos problemas. Primero, en la defensa no está Falcón. ¿Por qué? Porque lo suspendieron. Y el día de ayer jugó González y Gutiérrez. En el lateral derecho está César Fuentes. Aquí podemos ver que Gustavo Quintero ya le tiene cero confianza a los dos laterales. Laterales, entre comillas, que están en el equipo que son Jason Rojas y el Bruno Gutiérrez. Prefirió jugar con fuentes de lateral. Y puta. A mí no me gusta nada Jason Rojas. A mí no me gusta nada Bruno Gutiérrez. Pero de ahí a jugar con fuentes de lateral... También en el partido jugamos con Wimber del lateral izquierdo, que lo venía haciendo bien. Venía con un par de molestias, pero decían que eran menores, no sé qué. Toma. En el partido, como a los 10 minutos, sale lesionado y juega Boussac de lateral izquierdo. Así que es impresionante lo de Colo Colo, de verdad. ¿Cómo podemos estar jugando un campeonato nacional como un equipo que va a jugar Copa Libertadores? Está sin laterales. Es impresionante, de verdad. Estamos sin laterales. Me pregunto, ¿cómo en la dirigencia no es prioridad un lateral derecho? Si se te fue o pasó, tráete a alguien, hermano. Así que, sí, se le fueron demasiados jugadores, se le fueron piezas fundamentales. Sobre todo los laterales, que era lo mejor que teníamos, como Suazo y Opaso. Puta, tráete a gente que esté a la altura, weón. O tráete también un suplente. No podemos jugar solo con un lateral izquierdo. Y no podemos estar jugando con un lateral derecho. Que no es lateral, que es mediocampista. Así, por favor. De verdad, fuentes se lo hicieron mierda por la banda. Y es normal, weón. Si no es supuesto, no es supuesto. Fuentes, lo que hace Fuentes en el medio campo es quitar, pasar, quitar, pasar. A veces pasa un poco el ataque, pero tampoco mucho, weón. Quitar, pasar, quitar, pasar. Esa es su pega, weón. ¿Qué va a hacer un mediocampista defensivo? Un 5 jugando de lateral. Explícame, por favor. También, Daniel Gutiérrez. De verdad, Daniel Gutiérrez. Le dio la oportunidad. Falcón estaba suspendido y no estuvo a la altura. No estuvo a la altura, salió llorando. Dejó de que salga llorando me da exactamente lo mismo. Yo creo que rinda la cancha y si no rinde lo voy a criticar. Ojo, lo voy a criticar por este partido. No lo voy a criticar por cómo es como jugador. Que me parece un jugador que puede jugar en Colo-Colo. No sé si como titular. De hecho, quedó demostrado ayer. Pero un jugador joven que sirve. Pero yo lo voy a criticar por este partido. Y no porque haya salido llorando, no sé qué. No voy a decir lo mal que jugó. Porque jugó pésimo. Sobre todo en el tercer gol, de verdad, en el tercer gol. Cómo Parragués le ganó ahí a Daniel Gutiérrez, de verdad. Un flanfe, Daniel Gutiérrez. O sea, cómo vaya ahí lentito. Cómo vaya así tan débil a ganar una pelota. Anda fuerte con el pie, güey. Anda fuerte, de verdad. De verdad, Parragués hizo lo que quiso en el partido. Parragués se mandó el partido de su vida, güey. De verdad, Parragués hizo lo que quiso con los centrales, güey. También Ramiro González. Lo único bueno, entre comillas, que puedo destacar de Ramiro González es que es peligroso en los córneres. Es lo único. Porque tuvo una o dos ocasiones claras, un grande cabezazo y que chocaron en el palo. Pero de verdad, defensivamente, Ramiro González deja mucho que desear todavía. Mucho que desear deja Ramiro González. También en la salida del balón pierde un montón de pelotas. De verdad, muy débil, de verdad, Ramiro González, güey. De verdad, ayer se vio un equipo que defensivamente sigue teniendo muchos problemas. Un equipo que no tiene laterales. Te creo que los laterales no ataquen del todo bien porque para mí no es su función principal. Lo que tiene que hacer un lateral es defender. Pero es que ni eso, hermano. Ni Jason Rojas defiende. Ni Bouzat en este partido va a defender. Porque no es su función, hermano. Por favor. También el medio campo en este partido. El bicho Pizarro. Muy mal partido. Si bien está volviendo de una lesión, es un jugador que van con un jugador que ha demostrado que puede estar en el once titular de Colo Colo. Hoy le dio uno de sus peores partidos. Una pérdida infantil que tiene en el medio campo que terminó en el primer gol de Coquimbo. Bueno, también el partido de Palacios. El partido de Palacios, de verdad, nada, pero nada. Aquí en estos partidos se tiene que ver el jugador diferencial que es Palacios. Y hoy el partido de Palacios. Un cero a la izquierda, güey. En el partido de Palacios. Por favor. No aportó ni el ataque, ni un tiro, ni un pase clave. Ni una gambeta, nada, güey. Pero nada. Fabián Castillo. Sí es un jugador rápido, un jugador escalador, pero que tiene muy poca visión de juego. No se le ve que dé grandes pases, que genere grandes ocasiones. Volados tampoco, la gran cosa. Creo que no pasó casi ni una vez al ataque, güey. Y bueno, Leandro Venegas. Leandro Venegas en este partido es de lo mejor que puedo destacar. Puedo destacar en este partido a Leandro Venegas. Que lamentablemente, por favor, ha hecho más goles en offside que los goles que ha hecho en Colo Colo, de verdad. Pero bueno, Leandro Venegas está marcando goles con Colo Colo. Que eso es lo que necesita un 9. También Darío Lescano va desde el banco y otra vez vuelve a marcar, vuelve a demostrar. Si te soy sincero, para mí Colo Colo tiene que hacer un cambio. Me pregunto, ¿por qué Colo Colo no puede jugar con Leandro Venegas y Darío Lescano juntos? Es como para pensar. Dos jugadores que te están respondiendo, que están marcando goles. ¿Por qué no pueden jugar juntos, hermano? ¿Por qué Colo Colo no puede jugar con un doble 9? Como en su tiempo teníamos a Paredes y a Octavio Rivero, que jugábamos con doble 9. No sé, es para pensar, Juan, yo opino. También ingresó Jenson Rojas, ingresó más o menos como casi al final del partido, poquito se vio. Leonardo Gil entró en el segundo tiempo y la verdad tampoco demostró la gran cosa. No demostró ni un pase clave ni nada del estilo. La verdad lo único que hicimos con Gil es poner centro, 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 centro y centro. Nada más buscando a Venega, buscando a Lescano. Boussat flojo, pero tampoco estaba jugando en su posición, así que tampoco le puedo recriminar mucho a Boussat. Jordi Thompson ingresó y tampoco demostró mucho. Y nada gente, mucho que analizar para lo que le viene a Colo Colo. Recuerden que vamos a jugar Copa Libertadores y si no tenemos laterales, no tenemos defensas que estén a la altura para jugar un campeonato nacional o para jugar una Copa Libertadores, vamos a dar puro jugo. No vamos a ganar el campeonato, no estamos demostrando nada. Actualmente estamos octavos en la tabla. Si bien estamos recién empezando, dirán mucho, pero como dije en mi video anterior, analizando a Colo Colo, no es como el año pasado. El año pasado no teníamos rival porque la U peleó el descenso, porque a la Católica le pasó algo similar que le está pasando a Colo Colo el año pasado. Colo Colo y Nublense y Curicó no eran equipos que realmente aspiren a pelear un campeonato. En cambio actualmente la Católica está bien, está con un gran plantel, está con un gran entrenador y la U también está ganando. Y está arriba la tabla y Colo Colo está desaprovechando puntos, perdiendo de local, dejando muchas dudas. Y bueno, si seguimos así en el campeonato no vamos a ganar nada, vamos a dar puro jugo a la Copa Libertadores. Así que se exige un gran cambio, tomar autocrítica. Cuando se habla del mercado de pases, traer laterales, traer defensas, que es lo que le urge a Colo Colo. Que Gustavo Quinteros también haga un cambio, que os de la idea del doble nueve. Los dos nueve te están respondiendo hermano, ¿por qué no pueden jugar los dos juntos, Juan? No sé, ya se verá la semana, ojalá que contra Magallanes podamos ganar, podamos llevarnos los tres puntos. En el campeonato pasado, en 30 fechas solo nos metieron 17 goles. En 5 fechas de lo que va a este campeonato nos han metido 11 goles. Preocupante, preocupante. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, dejen la campanita, suscríbanse a mi canal secundario, dejen su like, síganme en Instagram y en TikTok. Todos los links en la descripción. Y bueno gente, vamos Colo Colo en las buenas y las malas, Juan. Chao, chao.